Buenas noches, Andoni. Yo quería preguntarte, en el contraste, en el sabor agridulce de una derrota, si eres consciente de lo feliz y lo orgulloso que has hecho sentirse a todo el barrio de Vallecas en un día como hoy. Gracias. Te agradezco, la verdad es que te agradezco. Buenas noches, te agradezco la pregunta. Yo creo que al final, evidentemente es duro perder así, porque todos nos hemos visto de alguna forma, por lo menos jugando esa prórroga y además con la tendencia del partido que iba hacia nuestro lado. Pero es el fútbol, al final felicitar al Betis por el pase a la final. Y sí, comparto contigo, que yo creo que nos podemos sentir orgullosos del grupo de jugadores que tenemos. Al final ellos han dado todo lo que tenían, y me sabe mal sobre todo por los jugadores, porque al final lo hemos visto muy cerca. Pero bueno, pues en el descuento se nos ha escapado. ¿Qué tal, mister? ¿Cómo están? Buenas noches. Bueno, yo no sé si eres muy profesional o no, como Vallecano. Lo primero que me gustaría es agradecerte lo que has hecho con este club. ¿Hasta dónde hemos llegado? ¿Qué les has dicho a los futbolistas cuando has acabado? Visto que ha sido uno a uno hablar con ellos, no sé si se puede saber qué les has dicho. Bueno, sobre todo agradecerles el esfuerzo. Al final, para mí es un lujo tener el grupo de jugadores que tengo cuando las cosas van bien y cuando las cosas van mal. Al final yo creo que hoy todos han apoyado, los que han salido de banquilla, los que no han jugado, gente que está lesionada, que ha venido a empujar. Y sinceramente yo sentía en el grupo que podíamos hacerlo, el grupo pensaba que podíamos hacerlo. Lo veía durante la semana y creíamos que podíamos hacerlo. Y lo hemos creído hasta el final, si te digo la verdad. Es duro perder así, porque al final no sabes cuándo nos vamos a ver cada uno de nosotros en otra oportunidad de estas. Pero les he dicho que siempre van a estar orgullosos del partido que han hecho hoy, de todo lo que ha sido la ronda de la Copa del Rey. Evidentemente nos hubiera gustado darle a la afición la posibilidad de jugar una final, que no lo ha conseguido el Rey en su historia. Pero nos hemos quedado cerca y también el Betis es un gran equipo y al final ha decidido el partido. Buenas, míster. Lo primero, darte la enhorabuena por el trabajazo que has hecho. Sé que ahora es complicado y que las palabras no saldrán, pero ¿qué mensaje le mandas a la afición, tanto a las 400 personas que había aquí, como a toda la afición que está en Vallecas, que soñaba con pasar a la final? ¿Qué mensaje le das? Porque es que ha sido una locura de Copa. Mensaje de que nosotros hemos apostado por la Copa, pero si te digo la verdad, los que más nos han hecho creer ha sido la gente. Pero no de esta eliminatoria ni la anterior. Cuando hemos jugado en Guijuelo, cuando hemos jugado en Bergantiños, la gente, sinceramente, el sentimiento que yo percibía del aficionado era que quería hacer algo grande en la Copa, quería vivir momentos como estos. Y eso, de alguna forma, se traslada al jugador. Y yo creo que el jugador ha creído, han dado todo lo que tenían, tanto en el partido de ida como en el de vuelta. Sinceramente, estoy súper satisfecho de los dos partidos que hemos jugado. Luego, pues bueno, el Betis al final tiene jugadores muy buenos y han metido un gol más que nosotros al final el descuento. Pero yo creo que hemos hecho dos partidos muy completos, muy, muy completos. Hemos dado el nivel que tenemos, pues hemos estado muy, muy, muy cerca. Pero, pues bueno, pues no ha podido ser. Hola, míster. José Manuel Jiménez, en directo para el Radio Estadion de Acero. Cuando marcaba el golazo, bebé, te veías ganando en la prórroga. Y en el cómputo general, ¿crees que habéis merecido la derrota? Bueno, yo creo que hoy hemos jugado un partido muy inteligente. Los jugadores han dado todo lo que tenían. Creo que hemos sabido cuándo esperar un poco más bajos, juntarnos, transitar muy bien. Hemos tenido muchas ocasiones, o sea, muchas oportunidades de balón parado, de córners. No hemos aprovechado del todo. Y creo que lo hemos manejado bien. Es verdad que ya al final nos quedaba un equipo pues muy, muy, muy ofensivo. Porque al final para empatar, digamos, hemos tenido que arriesgar mucho y teníamos, pues, muchos jugadores de ataque. Bueno, el cambio de Álvaro viene también porque no podía más y hemos tenido que meter a Kevin. Y bueno, luego pues solo nos queda meter a Maras en... Me he querido guardar ese cambio para la prórroga porque al final la prórroga es muy larga y solo nos quedaba un cambio. Pero de alguna forma teníamos que arriesgar para conseguir ese empate. Luego quizá el equipo no tenía ese equilibrio. Pero aún y todo la percepción que yo tenía es que estábamos bien. Que con Sila, con Randy y con Bebé les podíamos coger una situación de espaldas, de transición en cualquier momento. Pero también ellos, pues bueno, tienen jugadores muy buenos, ¿no? Y han conseguido el gol antes que nosotros. Quería preguntarte, Andoni, una doble cuestión. La primera, un poco valoración también del Betis, que hemos conseguido en los dos partidos ponernos por delante. En los dos partidos han conseguido remontarnos. Y también el gol de Bebé, un jugador que no estaba siendo, no estaba contando en la temporada. Que, bueno, han traído poco a poco en minutos y que se ha sacado un golazo descomunal. Gracias. Sí, bueno, de hecho hemos hecho el cambio un poco antes, una falta parecida o incluso un poco más lejana para que pudiera ya tirar. Buscando un poco esas situaciones de balón parado que él maneja muy bien. Y al final hemos, yo creo que todo el mundo que entraba aportado. Al final con Sila también teníamos una percepción al final de dos o tres que ha ganado ahí a espaldas. Que al final no hemos conseguido finiquitar, pero que había percepción de peligro. Pate, que ha jugado hoy, que igual no venía también jugando en los últimos, pues ha hecho un muy buen partido. Al final había algún jugador también que ha estado con alguna décima de fiebre. Que al final es una semifinal, todo el mundo quiere jugar, hace el esfuerzo. Y la verdad es que con el grupo estoy muy contento, muy contento. Es una pena pues él no conseguir el pase a la final. Pero bueno, aunque ahora todo el mundo esté muy apenado, pues nos tiene que fortalecer este partido. Ya la última por mi parte, míster. Preguntarte por ti, cómo ha vivido estas eliminatorias de Copa. Eres un entrenador que te gusta mucho la Copa. ¿Cómo la ha vivido? ¿Qué sensación te deja esta Copa del Rey? Sí, bueno, yo siempre he dicho, a mí me encanta la Copa. Siempre lo digo porque lo pienso así, ¿no? Me ha dado mucho como jugador, como entrenador. Es una opción que es verdad que he jugado muchas semifinales. Creo que hoy en la sexta no he conseguido ganar nunca. Pero yo creo que es preciosa. Al final el hecho de que un equipo se quede fuera hace que tome muchos riesgos. Hay algo distinto que no se ve en Liga, incluso a nivel de fútbol, de tensión, de muchas cosas. Y me da rabia porque el partido más bonito que hay es en la final de Copa del Rey. Y, bueno, pues hoy en este caso lo va a disfrutar el Betis. Además, bueno, lo tiene en casa. Pero, bueno, evidentemente todos en algún momento, incluso durante el partido, hemos soñado que quizá podía ser posible el colarnos ahí. Pero no ha podido ser. Buenas, míster. Kevin Gibaja para Tenjas. Le quería comentar que no ha podido ser finalmente, pero se ha llegado hasta aquí. Que es un mérito también por parte del equipo. Una gran campaña que está haciendo usted y el equipo. Y supongo que orgullosos de estos jugadores. Muy orgullosos, ya lo he dicho. Al final, cuando uno da todo lo que tiene, pues al final no le puedes pedir mucho más. Yo creo que los dos partidos que hemos jugado, el equipo ha dado todo. Ha tenido momentos mejores de juego. Momentos igual que hemos sufrido más, pues porque también ellos tienen jugadores muy buenos. Pero sí que desde el principio he sentido que el grupo ha sido ambicioso. Nos hemos colado en semifinales, pero con la sensación de decir, estamos aquí para jugar a la final. Aunque esto esté muy bien, pero había ese ambiente desde que pasamos el día del Mallorca, de decir, bueno, bueno, está bien, pero queremos ser ambiciosos. En el descanso hemos hablado de eso, que estábamos haciendo las cosas bien, pero que al final teníamos un pasito para la historia. Y yo creo que el equipo ha respondido muy bien. Pero nos hemos quedado en la orilla. Buenas noches, Míster. Enhorabuena por toda la trayectoria. Gracias. ¿Y ahora qué? ¿Cómo crees que va a repercutir esto en el equipo? ¿Le va a hacer crecer o te genera dudas? Sí, bueno, en el muy corto plazo, prácticamente para el siguiente partido, que para nosotros es muy importante, tenemos un poco más de las 48 horas legales, no sé si son 60 o no sé cuántos son, o un poco más. Y entonces recuperar, recuperar, por eso nos quedamos de hecho en Sevilla, para intentar que los jugadores duerman, que se traten, intentar cargar pilas, porque habrá jugadores que hayan jugado hoy, que tendrán que jugar otra vez el domingo. Y tenemos que utilizar esto para, bueno, para ver que somos capaces de venir aquí con el ambiente que había contra el equipo que hemos jugado y dar el nivel que hemos dado, ¿no? Y competir de la misma manera el domingo contra el Cádiz, ¿no? Al final yo creo que venimos de partidos en Liga, tanto el día del Elche como el día del Real Madrid, que el equipo ha estado bien, pero hemos sumado cero puntos. Yo creo que tenemos que, bueno, insistir un poco en lo que hemos hecho hoy también, ¿no? El jugar serio, el no conceder ocasiones claras, digamos, contra un equipo como el Betis, que genera mucho. Y bueno, el domingo será un partido con características distintas, pero intentaremos prepararlo lo mejor posible. Evidentemente se tratará de recuperar fuerzas, ver quién puede iniciar, quién no, a ver cómo llegamos. Pero otra vez a cargar energías y a tope el domingo. Última, por favor. Sí, míster, la he querido dejar para el final, porque estoy convencido de que no te parece lo más importante, pero después de llegar hasta aquí, después de ver las caras de esos futbolistas, muchos recién llegados o prácticamente recién llegados, de mirar esa grada que prácticamente ha celebrado más después del gol del Betis, ha apoyado a los suyos, ¿esto hace que Andón Iraola esté un pasito más cerca de quedarse en el rayo? Al final, yo os respondo lo mismo porque pienso que es así. O sea, no os estoy vendiendo ninguna moto. Yo tengo que cumplir el objetivo que tenemos, no yo, todos, colectivamente, tenemos que cumplir el objetivo que nos propusimos antes de empezar la temporada, que es jugar el año que viene otra vez en la máxima categoría. Y para eso todavía nos quedan puntos por conseguir, ¿no? Y yo creo que ahora no es el momento de hablar de otras cosas y sí de centrarnos, utilizar esta inyección un poco de... Es verdad que son sentimientos complicados, pero yo creo que los tenemos que enfocar bien y yo creo que nos puede servir de impulso esto.